Ya el sol del 25 viene asomando Ya el sol del 25 viene asomando Y su luz en el plata va reflejando Oído, ya lo anuncia la voz del cañón Hicemos al tope nuestro pabellón Y las campanas mezclan sus alborotos al de las tianas Mezclan sus alborotos al de las tianas Viva la patria se oye y el clamoreo Viva la patria se oye y el clamoreo Y nos entra en la sangre cierto hormigueo Al pueblo, al gauchaje Hace el entusiasmo temblar de coraje Y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese Que la estatua de Belgrano se estremeciese Al blanco y al celeste de tu bandera Al blanco y al celeste de tu bandera Contempló victorioso la cordillera Contempló victorioso la cordillera A traerte laureles cruzaron los Andes San Martín, la Cera Soler y otros grandes Y ya paisanos Fueron libres los pueblos americanos 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 Gracias.